Es que yo siempre veo... Ah, me encanta. Hay gente que está bien y gente que no está bien. Ya usted la ve, usted siempre está bien. Usted siempre es pum, pum para arriba. ¿Usted cómo está? No, yo también. Yo soy un tipo que siempre va para adelante. A ver, puedo encontrar una piedra, dos, tres en el camino. Pero trato de esquivarlo, saltarlo, a ver, o mirar para otro lado y seguir. Pero bueno, planteamos el tema para hoy. Claro, que es el bienestar. Miren qué bien esto. Así que si quieren quedarse en casa viendo y preguntando, porque ahí tienen nuestro WhatsApp ahí en pantalla, la línea habilitada, por si quieren hacer alguna pregunta sobre esto. Vamos a hablar sobre este bienestar, que tiene que ver con dos cosas. Sí. Por ahí, con lo personal, pero también con lo organizacional. Eso es fundamental. Mire que larga la palabra y me salió. No puedo creerlo. No se va a repetir Sergio Suárez. Y es como lograr dónde estoy bien, en un lado, en el otro, que es el bienestar. La verdad que tenemos un montón de preguntas para hacer. Bueno, lo presentamos, que ya está en Sky. Miguel Chapeta, consultor en bienestar organizacional, especialista en marketing, dirección comercial, bienestar y psicología organizacional. Miguel, te saluda Marcela Navarro y Sergio Suárez aquí en Canal 7. Ay, que te vemos chiquitito, Miguel. Hola, Marcela. Te vemos 10 minutos. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, todo perfecto. ¿Ustedes cómo están? Bien, muy bien. La verdad que... Bueno, me alegro. La primera pregunta que queremos hacer, y arrancamos a ver para dónde disparan nuestras preguntas y las de la gente, ¿qué es el bienestar? Bueno, primero voy a hacer una salvedad sobre el bienestar organizacional, ¿sí? Vamos a hablar sobre el bienestar organizacional, que es justamente... Bueno, el título lo dice mucho, ¿no? Es justamente generar ambientes de bienestar dentro de las organizaciones... Sí, sí. ...para que las personas puedan desarrollar de manera natural, o sea, los colaboradores, de manera natural todas sus actitudes, aptitudes, talentos, habilidades, etcétera, etcétera, para, digamos, para el bien de la compañía o de la organización y, por supuesto, para el bien propio. ¿Cómo surge esto del bienestar organizacional? Surge como contrapartida de aquel viejo sistema de liderazgo viejo y, en algunos casos, todavía recurrente, como contrapartida de ese liderazgo verticalista, de ese jefe o de ese gerente autoritario, que lo único que hace es reprimir a las personas y que haga trabajar solamente lo mínimo indispensable, digamos. Entonces, ese bienestar organizacional viene como contrapartida de esa posición y con mejores líderes, por supuesto. Porque todo nace desde el liderazgo. Qué buen tema, qué buen tema, Miguel. A ver, correginos si no. ¿Hay distintos tipos de bienestar o el bienestar es uno y a partir de allí se va dividiendo? Tu vida, tu casa, tu trabajo, tu deporte, en fin. Sergio, estábamos hablando y me decía esta mañana, Sergio. No, 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 todo surge del bienestar. Me decía, Sergio, perdón, me subo a esto último que decía, mientras debatiamos el tema. ¿Se puede estar bien en la casa y en el trabajo no o al revés? Y por ahí me parece que también va la pregunta. Bueno, justamente lo que busca el bienestar en las organizaciones es esa continuidad de estar bien que tiene que traer una persona desde su casa. O sea, es muy subjetivo el bienestar. Por lo tanto, la responsabilidad de estar bien o estar feliz es de una persona, no de la organización. La organización lo que hace es generar ambientes para que esa persona sea una continuidad de su bienestar personal. Pero no es responsabilidad de la organización o de la empresa hacer feliz a una persona. La responsabilidad de la organización es que se mantenga con una felicidad o un bienestar que, como decíamos recién, es muy subjetivo. Entonces, es responsabilidad de cada uno. Yo creo que si podemos hacer esto, Miguel, tomar cualquier grupo de trabajo, porque ya sea una empresa grande, puede ser un comercio más chiquito, puede ser un microemprendimiento donde trabajen dos o tres personas. ¿Cómo logro ese bienestar en ese grupo, en estos tiempos de pandemias donde por ahí gana la incertidumbre? La verdad que no sabemos cuál va a ser el futuro y, digamos, a qué nos aferramos, cómo trabajamos. Buena pregunta, Marcela. O sea, lo que nosotros hacemos en general es, como decía recién, todo parte del liderazgo. El líder tiene que ser un líder que tenga dos aspectos, digamos, de su rol. Es lógico que sea orientado al objetivo, que tenga buena comunicación, etcétera. Pero desde su actitud tiene que ser horizontal, tiene que ser participativo. O sea, tiene que ser, tiene que saber convocar a la gente que tiene que, ¿por qué? Porque es bueno que todos tomen decisiones. Y más en este momento de incertidumbre, digo, todas las decisiones son importantes, todos los comentarios son importantes. Acá lo que tiene que existir es lo que se llama la seguridad psicológica. El líder, el buen líder, tiene que promover esa seguridad psicológica. Es para desarrollar dos horas, pero básicamente es yo darle la oportunidad a los colaboradores a que opinen, que se equivoquen, que tiren ideas que a lo mejor pueden no ser buenas. Pero todo, 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 tiene que ser de esa manera, colaborativa y tener esa posibilidad de que todos opinen. Y si cometemos, bueno, se aprende de los errores más que de los aciertos. Por lo tanto, esa seguridad psicológica es fundamental en el buen liderazgo. Y más en esta situación. Claro, yo te pregunto, a ver, pensamiento positivo, ¿va de la mano del bienestar personal, individual? ¿Es todo lo mismo? A ver, ¿qué es el pensamiento positivo? No, bueno, surge siempre, vieron que la psicología positiva, yo no soy psicólogo, pero he estudiado mucho psicología positiva para el tema este de llevar la felicidad o el veneraciones. Entonces, lo que estudia la psicología positiva justamente es eso, es ver con actitudes positivas que se puede ser feliz todos los días. No es sencillo, es simple ser feliz, pero no es fácil. Hay una diferencia ahí entre ser simple y que sea fácil. Es un, como dice un gran psicólogo chileno, profesor mío, Ignacio Fernández, el bienestar o la felicidad es un músculo que hay que trabajarlo todos los días. Este, con pensamientos positivos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y como todo músculo, si no se utiliza, se atrofia, entonces uno va a atender un poco más a la depresión. Si uno no se mueve, no se moviliza, no busca esa felicidad todos los días, seguramente caigamos en la depresión, en la ansiedad y todo eso, esa otra parte. Claro, pensé que tenías un problemita ahí con internet. Bueno, o sea que esta mañana escuchaba justamente, me vas a acordar de esto último, de una entrevista que hacía esta mañana Ornela Ferrara en Ola Mendoza, y también hablaba con un médico español, y la verdad que ella le hacía una pregunta y también te la voy a hacer a vos, porque decía, digamos, ¿se nace con esta manera de ver el mundo de una manera mejor? ¿Vengo así o puedo yo adaptarme a este mundo? Hay factores genéticos, pero hay mucho de responsabilidad propia. Es necesario que todos nosotros hagamos esos ejercicios diariamente, porque la felicidad per se no va a venir así como diciendo, hola, ¿qué tal? Vengo a golpearte la puerta, soy la felicidad. Lo que sí es hacer mucho ejercicio diariamente para llegar a ser feliz. Insisto, hay mucho de genética, hay mucho, pero todos los días tenemos que hacerlo, porque si no caemos en la parte negativa. Claro, es practicarlo todos los días, lo mismo decía el médico, digamos, es que es practicarlo, es la actitud que tengo ante la vida, es caminar de frente con la mirada alta. Perdón, Marcela, yo te voy a interrumpir y te voy a proponer algo, a los dos. A ver. Uno de los factores principales de la felicidad es la gratitud, ser agradecido. Ay, se nos cortó, a ver. Por ahí se corta con tu brazo. Yo te voy a proponer un desafío a ustedes dos, que lo hagan en sus casas y a la gente. Te han hecho bien, por supuesto, durante 20 días y no se pueden repetir. Tres cosas diariamente que te han hecho bien ese día, que después no las podrás repetir durante 20 días. Te vas a dar cuenta que son, bueno, tres por dos, no sé, son 60, creo. Llegás a una lista de 60 cosas que te hacen bien, que vos no sabías que te hacían bien. O sea, hay que meterse a ver bien cuáles son las cosas que nos hacen bien y practicarla todos los días. Mira qué bien. La gratitud es una de ellas, es un pilar fundamental. Ser agradecido de lo que uno tiene, ¿sí? Eso es fundamental. ¿Cómo te encuentran, Miguel, la gente en las redes sociales? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo te encuentran la gente en las redes sociales para quienes te quieren hacer algún tipo de pregunta? Bueno, en Facebook soy Miguel Chiapeta como mi nombre, en Instagram también estoy como Miguel.Chiapeta y en Twitter de Chiapeta.Miguel. Ahí podemos charlar y seguir este tema tan apasionante como es la felicidad y el bienestar, tanto en las organizaciones como en la vida personal. Bien, muchísimas gracias, Miguel. Hoy estamos complicados con Internet, viste que hay días y días en esta pandemia. Hemos pasado por todos los días. Gracias, Miguel. Abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo grande. Se entendió todo, por ahí se cortaba un poquito alguna palabrita, pero tu mensaje ha sido claro, así que bueno, buscarlo en las redes porque es fundamental el bienestar. La palabra lo dice, bienestar en tu familia, en tu vida personal, en tu trabajo, en cada una de las cosas que haces para sentirte con un pensamiento positivo. Realmente el mensaje es bueno. No, y lo último que dijo, nos quedamos con esa tarea, digamos, vamos a casa todos los días, tres cositas por día que te hayan hecho bien, que hayas hecho bien y digamos a lo largo de 20 días te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas buenas. Si hay algo malo hay que dejarlo pasar, hay que decir, no, ya está, mañana va a ser mejor. Bueno. Mañana no va a estar, mañana voy a superar eso. Eso es lo bueno. Gracias. Gracias.